¿Cómo que haces con tu debut acá en casa? Lamentablemente un poquito barco con la derrota. Bueno, triste. Si el resultado fue alberto con nosotros, creo que hicimos el desgaste, pero lamentablemente lo perdimos de contra. Bueno, esperar de que en el próximo partido podamos ratificar que tenemos todas las ganas de apuntar y poder sacar a la derrota de campo. Tu autobolación te viste bastante bien en la línea atrás, incluso ya estando en desventaja, te fuiste incluso hasta proyectándote adelante. Entendemos que el cambio obedece a una estructura o a una intención más ofensiva del técnico, pero ¿cómo que haces tú con tu rendimiento en este debut? Bueno, más que lo que he dicho uno por mil, o sea, lo que hice yo, se me conforme con los resultados, porque lamentablemente lo vamos a hacer. Es enorme, porque todos queríamos ganar en casa, que es lo fundamental, hacer su fuerza de roca. Y lamentablemente no lo conseguimos y lo vamos muy tiente para la casa. ¿Y qué es lo que le dice el profe en camarín interno? ¿Cuál es el sentimiento que se vive dentro del camarín ahí, después de esta derrota así en casa, que era impensada? Bueno, tristeza. Lo mismo que todo, que no era para nadie, es probable perder menos de lo que haces. Lamentablemente sucedió lo contrario. Lo único que haces es trabajar y hacer lo que uno sabe y jugar a jugar. Bueno, independiente de los resultados, felicitaciones por tu rendimiento. Igual harías a superarse el error por los partidos. Bueno, muchas gracias. Y en la otra ocasión podamos obtener los tres puntos, que son interesantes para nosotros. Gracias.